En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. El 20 de junio de 1824 ha quedado en los anales de la paleontología, dicho sea así, con intensidad. Ese día, el célebre naturalista y zoologo George Cuvier escribía una carta al científico inglés Guideon Mantle confirmándole que esos dientes fósiles tan raros e inclasificables que le había enviado no eran ni de rinoceronte, ni de un pez grande, ni de ningún otro bicho conocido. Eso era de un animal nuevo, le decía Cuvier. ¿Quizás un reptil herbívoro y descomunal? Y lo era. Eran los dientes de un iguanodonte. Aquella fue la primera catalogación del fósil de un dinosaurio. Fue el primer pasito de la paleontología. Guideon Mantle era un apasionado de la búsqueda de fósiles y un día, cuando husmeaba por las minas del sur de Inglaterra, encontró huesos y dientes muy, muy grandes. Por la forma, parecían ser de un animal gigante que se alimentaba de plantas. Pero él llegaba hasta donde llegaba. Por eso consultó al mayor experto naturalista europeo, el francés George Cuvier, que utilizando su propio método de anatomía comparada, le confirmó aquel 20 de junio que tenía entre sus manos dientes de un reptil de proporciones gigantescas. Así fue como Guideon Mantle, tras observar que aquellos enormes dientes fosilizados se parecían mucho a los de las actuales iguanas, bautizó al presunto nuevo bicho como iguanodón, que significa diente de iguana. Tuvieron que ser bichos grandísimos, visto el tamaño de los fósiles, y lo eran. Los iguanodontes pesaban 8 toneladas y eran herbívoros. ¿Cómo se puede estar tan gordo comiendo solo verdura? La paleontología y la ciencia siguieron avanzando, y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta hace millones de años, salieron ilustrados con sotana y dijeron, de eso nada, absolutamente imposible. Porque si Dios creó la tierra hace 6.000 años, ningún bicho estuvo aquí antes porque no había tierra donde estar. Vale, entonces, ¿cómo explicaba la iglesia que aparecieran huesos tan grandes de ningún animal conocido? Pues lo estaba claro. Es que no eran animales, eran de los gigantes de los que habla la Biblia. Por eso, cuando descubrieron unos testículos descomunales, fosilizados, dijeron, ¿lo veis?, de un gigante. Y lo llamaron Scrotum humanum. Era el extremo inferior del fémur de un megalosaurus, un bicho que correteaba por aquí 160 millones de años antes de que Dios creara la tierra. Y lo llamaron Scrotum humanum. 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 Gracias.